Favoritos de Amazon que te harán la vida mucho más fácil. Este es un mini picador de alimentos que tiene carga USB, es ligero y es pequeño, te va a ayudar también por si lo quieres llevar de camping o simplemente si quieres hacer tus tareas de una manera mucho más rápida. Funciona con tan solo presionar un botón y de esta manera podrás definir también el grosor de tus verduras. Su batería es de larga duración y es totalmente a prueba de agua. La cuchilla y la tapa se pueden desmontar para que su limpieza sea mucho más fácil.